Hola muy buenas a todos a todos, este vídeo de la segunda parte de la guía de Pokémon del competitivo Bueno, después de haber visto la parte 1, ahora vamos con la siguiente parte Las tiers, ¿qué son las tiers? Bueno, las tiers tienen un doble propósito El primero es promover el metagame balanceado y el segundo es crear metagames en los que aquellos Pokémon más débiles para que puedan ser utilizables, ¿vale? Un Pokémon solo se podrá usar si está en esa tier igual o inferior a la tier que se está jugando, ¿vale? La primera, bueno, vamos a ir de lo más bajo a lo más alto, ¿vale? Mejor. El Dimbo, el Dimbo es la tier en la que están aquellos Pokémon que están en duda, o bien porque no han sido colocados, o porque no saben muy bien por qué están ahí, ¿vale? NU o Neverused es la tier más inferior, nunca se utilizan, pero suelen ser muy pocos los Pokémon que nunca se utilizan, ¿vale? A ver, Caterpie, Whiddle, Pokémon muy débiles que no se utilizan para nada, ¿vale? Underused es la categoría inferior a OU y está compuesta por Pokémon que no son lo suficientemente poderosos para OU, que está basada también en el uso, ¿vale? B.L. es la tier no competitiva con una función similar a la tier de Ubers. Esta tier engloba a aquellos Pokémon demasiado poderosos para OU, pero no son lo suficientes usados para usarse en OU, ¿vale? Overused es el más usado, ¿vale? Es el principal metagame. Es un metagame balanceado que banea el menor número posible de Pokémon. Sin embargo, al estar en OU significa que es muy usado y no es muy poderoso. Tener buenas estadísticas, ataques, etc. Porque el poder es muy difícil de evaluar objetivamente en el Pokémon, entonces un Pokémon en OU si es usado al menos una vez en vez de combates, ¿vale? Y los Ubers son aquellos Pokémon considerados demasiado poderosos para el metagame OU y esta tier no está hecha para ser balanceada, porque no es lo principal del metagame y suelen ser todos los Pokémon que son permitidos en Ubers. En Ubers suelen estar, por ejemplo, los Pokémon legendarios o algunos otros Pokémon, por ejemplo... A ver que me salga el Pokémon. Aegislas, ¿vale? Aegislas sería un buen ejemplo de los Pokémon de la categoría de Ubers, porque son muy fuertes, ¿vale? Ahora, para centrarnos mejor en esta categoría, voy a poner, por ejemplo, equipos... O sea, equipos, bien... Pokémon que se meten en cada categoría, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, por lo más bajo también, ¿vale? Bueno, por la categoría de Limbo, no hay Pokémon que están en duda actualmente, ¿vale? Así que no vamos a poner de momento ahí nada. Nether Yousef, la categoría más inferior que hay. Por ejemplo, Caterpies, Quiddles, Warpels, etc. Son Pokémon que son muy bajos, o sea, es imposible que vayan a salir en el competitivo por muchas razones, ¿vale? Así que ahí tendríamos la primera categoría. Bueno, chicos, en la categoría de NU o Nether Yousef tendríamos, por ejemplo, Pokémon como... Abomasnow, Agron, Charizard, Golurk, Kangaskhan, ahora no se utiliza, Malamar, Miltank, Samurott, Tauros, Stilix... Como veis, son Pokémon bastante conocidos, pero que ahora mismo en el meta no se suelen utilizar, ¿vale? Por X razón, o porque los han nerfeado del meta, o miles de razones, ¿vale? De la siguiente categoría que tenemos, que es UU o Under Yousef, tenemos Pokémon que, bueno... Son Pokémon bastante buenos dentro de lo que cabe, pero... Como dice la palabra, Under Yousef antes se utilizaban, ahora ya no se utilizan. Por ejemplo, Crodon, con Keldur, Cresselia, Crobat, Donphan, Arcanine, Mega Absol, Doublaze, Espeon, Gardevoir, Hydreigon, Hercross, Infernape, Lucario, Nidoquín, Roserade, Selvelight, Swamper, Vaporeon... O sea, como veis, son Pokémon que dices, coño, que son Megas, que son Pokémon, que se saben cuáles son, que sabemos que son fuertes... Pues ya no se utilizan, ¿por qué? Por la misma razón que en la anterior, o porque les han baneado en el competitivo ataques que suelen utilizar... Y ahora, pues los han... los han capao y ya está, y... Y se acabó, esos Pokémon, se han acabado. Siguiente categoría del competitivo. BL, la tierna competitiva. Pues bueno, en BL podemos encontrar Pokémon como Alakazam, Starraptor, Digersby, Haulucha, Salamence, Togekiss, Volcarona... Son Pokémon... A ver, en esta categoría son poquitos Pokémon, pero son Pokémon que dices... Eh... ¿What? O sea, eh... Estamos hablando lo mismo que... que tú y yo, o sea... Que son Pokémon muy fuertes. Que también está, por ejemplo, Mega Gyarados o Mega Galade. Pues sí. Eh... aquí también hay... estos Pokémon. Ahora vamos a pasar a la categoría de OU o Overused, que son los más utilizados, ¿vale? Aquí hay muchísimos Pokémon que... son... como ya acabo de decir, son los Pokémon que más se están utilizando actualmente en el competitivo, ¿vale? Tendríamos, por ejemplo, Pokémon como Azumarill, Brellum, los Mega Charizard, eh... Vianxii, Dragonite, Mega Garchomp, Mega Gardevoir, eh... Gengar, eh... 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 Luponi, Raikou, Mega Pinsir, Mega Metagross, eh... Mega Selvelight, Seasors, eh... Cerperio, el Skarmory, eh... Mega Venusur, Tyranitar... Pokémon muy fuertes. También entran en la categoría en algunos que son legendarios. Y encima, eh... son Pokémon muy fuertes, ¿vale? Suelen usar... estos Pokémon suelen tener una estrategia entre todos. A uno suelen tener una estrategia bastante fuerte, como puede ser con un Starmie, con un Tangrow, eh... con un Venusur, con un Weavile, ¿vale? Son Pokémon muy fuertes y encima, eh... Tienen una buena estrategia entre todos. Y en la última categoría de todas, tenemos los Ubers. Bueno, los Ubers son los Pokémon más poderosos de todo el meta. Entonces, tendríamos, por ejemplo, a toda la lista de Arceus. O sea, Arceus, Arceus, Dragón, Eléctrico, Hada, etcétera, ¿vale? Aegislas, eh... Blaziken, Darkrai, Dialga, Mega Gengar, Groudon Primigenio, Greninja, eh... Megalucario, Mega Wavile, Maguire, perdón, eh... Palkia, Rayquaza, Mega Salamence, etcétera. Son Pokémon muy, pero que muy poderosos. Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, favoritos, suscribíos y hasta la próxima. Adiós.